Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Santos Laguna se traslada a Texas para enfrentar a Rayados de Monterrey y esta sería la alineación titular. Santos Laguna ya se encuentra en Houston, Texas, sede de su segundo compromiso en la Unión Americana, que será mañana ante los Rayados del Monterrey. Y es que luego de caer el miércoles pasado 3-1 ante las chivas Rayadas del Guadalajara, en Salt Lake City, los Guerreros, divididos en dos grupos, entrenaron en sesión matutina. Bajo la supervisión del cuerpo técnico encabezado por su estratega Eduardo Fentanes. Un grupo realizó labores regenerativas en gimnasio, principalmente los que vieron acción ante el rebaño sagrado, mientras que el otro trabajó en cancha, con la intención de no perder ritmo de partido en plena pretemporada. El cancerbero de los Laguneros, Gibran Lajud, quien disputó los 90 minutos frente al Guadalajara, habló de las conclusiones a las que llevó el plantel al biverde tras su segundo partido de pretemporada, recordando que en el primero goleó 3-0 a Mineros de Zacatecas de la Liga Expansión el sábado anterior en el TSM. Lajud destacó por otro lado, la intensidad del equipo y el siempre ir a buscar el triunfo, porque es algo que tienen mentalizado, a pesar de ser un encuentro amistoso y sin puntos de por medio. Gibran dejó en claro que siempre es importante la presencia de sus seguidores en Estados Unidos, que les brindan el apoyo, por lo que sugirió que sigan de la misma manera y confiando en ellos nosotros, debido a que están trabajando para brindarles buenos resultados. Por último, la posible alineación de Santos sería Quibran Lajud, Emilio Orrantia, Hugo Rodríguez, Mateus Doria, Rivaldo Lozano, Alan Cervantes, Ronaldo Prieto, Brian Lozano, Leonardo Suárez, Eduardo Aguirre y Harold Preciado.